Antonio Tellez Pérez creció entre el barro, la elaboración de los tradicionales patitos con la técnica del barro bruñido, legado que conserva a su familia desde los bisabuelos oriundos de San Esteban a Tlapa. Con estas bases y el paso del tiempo decidió recuperar las ocarinas elaboradas con la misma técnica desde hace 15 años. Fue por prueba y error, como aquí en Tlaxcala no había hecho estos instrumentos, entonces tuve que hacer uno, no sonaba, pero no me fastidié, sino seguí haciéndolos a modo que tuvieran buenos sonidos. Una vez haber ganado primer lugar nacional, me impulsó muchísimo más, entonces dije, pues hagamos nuevos diseños, ¿no? No repitamos a otros de otros estados, sino que empecé a hacer más diseños y ya tengo más de 15 diseños. La constancia, responsabilidad y esfuerzo ha dado frutos, ya que este año obtuvo el primer lugar en el 33º Concurso Estatal de Arte Popular 2024. Soy el pionero de Tlaxcala, el primer artesano a traer este instrumento de nuevo a la vida. En esta ocasión me guía de los murales de Cacazcala, son unas ocarinas con forma de mazorca, pero también con cara de aquellos indígenas que estaban en ese tiempo plasmados en los murales. En este mismo concurso, Luz Angélica Fernández Hernández obtuvo el tercer lugar en la categoría de barro buñido. Destacó que estos eventos son un escaparate para que los artesanos muestren sus creaciones. Este año metí una pieza que la cual titulé pato venado gigante, con lo cual es la mezcla de un pato tradicional. Lo único que es diferente es que traería el realismo de los cuernos de un venado. Igual lo ve en un color que sería este, que es el turquesa, y en el grabado. El grabado es representativo de las flores, los animales y el viento. Por ejemplo, su acabado es alisado o bruñido. Mencionó que los pocos alfareros que aún se dedican a este oficio en Atlapa, crean figuras innovadoras, clásicas o tradicionales. Si está interesado en adquirir estas bellas creaciones, puede acudir a la explanada de las tres cruces ubicada en la parte trasera de la parroquia de San José de la capital tlaxcalteca, en horario de 10 a 19 horas. La muestra concluye el 16 de junio. Para Corazín Noticias, Edith López.